Por indicaciones de nuestra gobernadora, tenemos la fiel iniciativa y convicción de poder atender a todos los sectores de la juventud. Es por eso que como instituto nos da mucho gusto este primer acercamiento y pues hacer llegar todos estos apoyos que tiene nuestra gobernadora, la licenciada Lorena Cuellar Cisneros, que a través de la Secretaría del Bienestar, pues ponen a su disposición. Contamos con este servicio que nos ofrece la Secretaría del Bienestar y que si necesitan un apoyo a través de un aparato funcional, pueden acercarse directamente a las redes sociales del instituto, de cualquier parte del estado en donde se encuentren, para que podamos acercarlos a ellos y puedan verse beneficiados. Un agradecimiento tan muy especial a la gobernadora, licenciada Lorena Cuellar Cisneros, ya que a través de ella la Secretaría del Bienestar y el Instituto de Tlaxcala de la Juventud llegaron hasta nosotros para poder brindarles este apoyo. Y sin duda hay un gran gesto para los jóvenes que estamos presentes en este día. Para los jóvenes con discapacidad, los invito a acercarse a nuestras instituciones porque la licenciada María Fernanda demuestra en cada acto el amor que tiene por ustedes y es evidente la prioridad que ustedes representan para ello. Yo los invito a que todos ustedes se acerquen a las instalaciones de la Secretaría a través del ITJ y de todos los participantes que estamos aquí para conocer cuáles son los lineamientos que rigen este programa y puedan ustedes recibir este apoyo. Ustedes son un ejemplo de inspiración para todos nosotros que trabajamos desde este lado para Tlaxcala y para el mundo.